En vivo en Veracruz, Copán, tremenda fiesta, una gran multitud de personas acuerpando al señor alcalde electo por el pueblo aquí en este sector. Alcalde, bienvenido, mucho gusto, felicidades. ¿Cuál es ese mensaje en el marco del Día de la Mujer, ya que hoy está tomando también posesión aquí en Veracruz, Copán? Muy buenos días, muchas gracias por haber venido, muchas gracias. Y aquí son bienvenidos y es un honor contar con ustedes. Pues en primer lugar, agradecerle a Dios por la vida que nos ha dado, agradecerle a Dios también porque nos ha permitido este honor de poder servir a nuestro pueblo. Muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron y a los que no pudieron por diferentes razones. Y también quiero mandarles un abrazo a todas las mujeres en este día especial para ellas, ¿verdad? Y que Dios las bendiga y que siempre las tenga con salud, con voluntad y que siempre el bien y el amor esté adelante de ellas. Alcalde, por razones de tiempo a trabajar, se ha dicho, alcalde, por el pueblo que lo eligió aquí en Veracruz, Copán. Así es, vamos a trabajar duro. Mañana empezamos con la primera reunión de corporación, donde ya vamos a empezar a trabajar y a delegar y a trabajar duro por mi municipio porque la verdad lo necesita. Así es, muchísimas gracias, alcalde, felicidades. Compañeros, cobertura total con varias posesiones en las comunas municipales aquí en el occidente del país. Las imágenes son de Patrick Cáceres, yo soy Erick Cruz, regreso a los estudios principales de HCH Televisión Digital.